Ahora estamos en la planta industrial de azúcar de Chumbagua. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes etapas del proceso para ver el jugo de la caña hasta convertirlo en azúcar. Mira mi gente, el equipo de seguridad ya bien completo, mira los pies. Cuéntanos esas máquinas aquí. Son nuestros molinos de caña. La caña que nos llega del campo, nosotros la recepcionamos en esta etapa y pasa por una serie de molinos donde nosotros extraemos el jugo de la caña. ¿Cuántos años llevan estas máquinas? 12 años. Cada año igual hacemos mantenimiento de cada uno de ellos. Dentro de esta caja, por ejemplo, es azúcar. Correcto, es azúcar. El jugo que traemos de los molinos, lo metemos a la fábrica, pasa por una serie de etapas. Hasta donde llegan estos equipos, que son clarificadores de jugo. Normalmente tierra, hojas, todo eso se separa ahí. Mira el horario que lleva. Cuatro AM, ¿Será que esa planta es veinticuatro horas? Desde que arrancamos veinticuatro horas por unos ciento veinte, ciento treinta días. Dicen que algunos empleados viven en este sector para estar cerca. Hay empleados que están en un sector ahí de casa, que tienen que estar aquí cerca por cualquier situación que surja. ¿Cada piso que subamos huele más fuerte el azúcar? Aquí es nuestra estación donde nosotros preparamos la semilla que va a servir para hacer los cristales de azúcar. Nosotros le agregamos la miel en unos equipos que se llaman cristalizador. Sobre él va creciendo el cristal de azúcar. ¿Cuántos pasos lleva desde la finca al plato? Hay tres etapas principales. Recepcionar la caña y extraer el jugo. Ese jugo lo tratamos y lo evaporamos. Metiéndolo en estos equipos que se llaman tachos, lo convertimos en cristales de azúcar. Pero ahí todavía es una mezcla de cristales y miel. Tenemos una etapa posterior donde lo separamos en miel y cristales de azúcar. ¿Por qué hace tanto calor aquí en la fábrica? Los equipos que utilizamos requieren de muchas operaciones físicas, químicas y requieren energía. Utilizamos vapor. La energía que nos brinda ese vapor, movemos la maquinaria, lo que utilizamos aquí en el proceso. Viene de la misma fibra que sobra de la caña, que la quemamos en las calderas y producimos energía para toda la planta. ¿Y esto aquí, Roli? Y aquí tomamos las muestras porque cada etapa del proceso debemos llevarla controlada. Este es un cristalizador. Hay unas temperaturas y presiones que deben estar en determinados parámetros para que se pueda llevar a cabo de forma correcta. Vamos a tomar una muestra. Es como chequear el nivel de aceite de un carro. Parecido. Aquí ya tenemos los cristales de azúcar. Tenemos esta lupa. ¿Es azúcar? Azúcar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí atrás? La caña cuando llega a los molinos, nosotros extraemos el jugo. Lo que queda después es fibra de caña. Vamos almacenando y metemos en una caldera para producir energía. Después de terminar nuestra zafra, aún seguimos produciendo energía. Un mes o un mes y medio. Esa energía lo que hacemos es venderla a la red eléctrica. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es la cabina de operaciones. Controla todos los sistemas desde la entrada de jugo hasta la salida de jugo. Si hay un error, se tira como un color o algo así. El sistema tiene alarmas, avisa si algún parámetro sale fuera del control y él está pendiente del operador. ¿Cómo funcionan los radios aquí? Nos permite la comunicación. Como la fábrica es muy grande, es mucho más sencillo la comunicación por radio. ¿Cómo llegó a trabajar aquí en Azúcar? Soy ingeniero químico y me desempeño como supervisora de fabricación. ¿Dónde se puede estudiar eso aquí en Honduras? Solo en la autónoma, en Tegucigalpa. ¿Cuáles son las responsabilidades para el día de hoy? Estamos en el proceso de liquidación de la fábrica. El azúcar que queda dentro de la fábrica la estamos sacando para ya dar por terminado el proceso completo. Y mira los grandes tatuajes. Cuéntanos de algunos. Cada uno de ellos es representación de familiares. ¿Este tigre? Ese es mi papá. Tu papi fuerte como el tigre. Así. También va, puro azúcar va. ¿Qué es lo que tiene Ronnie? Tiene un saco de puro azúcar. Azúcar crudo. ¿Qué significa crudo? Tenemos varias presentaciones de azúcar. Es azúcar blanca, azúcar crudo, azúcar morena. Pues es un azúcar que lleva una capa de miel que le da el color. ¿Cuántas personas trabajan para que la caña se convierte en una bolsa de azúcar? Solo los equipos en corte. Cientas a mil personas más todo el equipo de acarreo. Más de doscientas. Aquí en la planta industrial cada turno maneja más de cien personas. Y hablamos de tres turnos. Es una fuente de empleo enorme para estas personas. ¿Cómo se siente? Ya que después de este video, muchas personas por fin pueden saber y aprender de los sacrificios de las personas detrás del azúcar. Muy satisfactorio saber que podemos entregar a la gente productos de calidad. Javier, esos tubos, ¿qué llevan? ¿Agua o azúcar? Llevan agua. Lo utilizamos cuando a veces viene la caña con demasiado lodo para que así nos entren demasiadas impurezas a nuestro proceso. Cuéntanos de esa caja allá. Es donde estacionan las carretas donde vienen las cañas. Con esas máquinas que están ahí se llaman autovolteo. Enganchamos las carretas y las damos vuelta para que caigan en esa mesa. Esa mesa tiene un movimiento lento que va entrando. Lo cual hace que ingrese ya a la etapa de extracción de jugo. Si yo me caigo en esa caja, ¿se convierte en azúcar japonesa? Claro. Es bastante peligroso. Por eso tenemos todas las medidas de seguridad. Aquí estamos en la estación de centrífugas. Los cristales de azúcar que vienen en una mezcla con la miel. Aquí nos encargamos de separarlos. La miel que separamos del proceso la podemos ver por acá. No la podemos seguir procesando, entonces la vendemos como melaza. Se usa como materia prima de otras industrias para producir combustibles o para bebidas alcohólicas. ¿Qué estamos viendo aquí, Javier? Aquí estamos en el área de la centrífugas de primera. Llamamos así porque en esta etapa ya es donde sale el azúcar comercial. Comenzando, vamos a ver abajo. ¿Qué está pasando? Vamos a cargar las máquinas. Vamos a cargar de azúcar para que después pueda ver cómo se hace el proceso. Se está comenzando a girar. Proceso de centrífuga. Giran mil cien revoluciones por minuto. Con esta velocidad separamos lo que es la miel y el azúcar. Una vez que separamos el azúcar de la miel, caen estos conductores donde todavía el azúcar va a humben. Luego tenemos que pasar por un proceso de secado para ya poder empacar el azúcar en sacos. Estamos entrando a otro sector de la planta y se ven grandes sacos. Esta es nuestra bodega de productos terminados. Luego enviamos el azúcar a nuestros clientes. Eso es azúcar. Tenemos varias presentaciones, sacos de cincuenta kilos, estos grandes que son azúcar que son de uno punto veinticinco toneladas de azúcar. Hay gente que compra todo eso. Sí, sí. Nosotros procesamos unas setecientas mil toneladas de caña. Hablamos de un millón y medio de sacos. Un adulto promedio consume veintisiete kilos de azúcar por año. Este saco tiene veinticinco kilos. En un año vamos a consumir un poquito más que esa bolsa. ¿Qué es lo que está atrás de nosotros? Aquí es donde envasamos nosotros el azúcar de veinticinco y cincuenta kilogramos. Y dentro del envasado, como pueden observar, las personas usan su rayecilla, su babacha, para nosotros poder vender y producir lo que es un producto totalmente inocuo. ¿Dónde estamos y qué procesos llevan aquí? Estamos en el área del laboratorio. Es el área de control de calidad. Estamos divididos en diferentes áreas. Acá tenemos lo que es el análisis de color. En el análisis de color, ¿verdad? Se analiza lo que es el pH, ¿verdad? Pero es como una parte del proceso. Y como podemos ver los equipos, tenemos lo que es el espectrofotómetro, todo lo que son las balanzas. Cuando vemos el tamaño del grano del azúcar, ¿verdad? Que es un parámetro de calidad que se hace en lo que es el azúcar. Todos los equipos están enfocados a garantizar la calidad en cada uno de los materiales que se analizan. Para los jóvenes que van a ver este video y quieren trabajar en un laboratorio como esto, ¿qué carreras tienen que estudiar? Soy ingeniero químico. Soy responsable, ¿verdad? De la parte de la supervisión, de la control de calidad industrial. ¿Usted es de aquí, de Macoliso, de este sector? No, soy de Ocotepeque. Para estudiar, ¿fuiste a estudiar en Tegucigalpa o San Pedro Sola? Estudié en Tegucigalpa, ingeniería química industrial. Salió de su ciudad, de su familia, varios años en Tegucigalpa. Y ahora, otra vez, lejos de su familia. Todo para que nosotros podamos tener azúcar en nuestras casas. ¿Cómo se sentirá su madre cuando toma su café con azúcar en la mañana? Se siente contenta. Un saludo a mi familia, a todas las personas conocidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pan de zanahoria, sándwich, también jugo de caña. Verde color café. Y bien heladito. Uf, qué fuerte el olor. Ya se siente la dulzura en la aroma. Qué refrescante. Y bien dulce. Es muy rico con el limón. Este pan de zanahoria lleva el azúcar aquí de la finca. Vamos a ver qué tal es de dulce. Wow, muy húmeda el pan con pedazos de zanahoria. De zanahoria también dulce, pero más dulce es el pan porque lleva el azúcar de chumbagua. Mira, miente, estamos viendo el producto final. Miramos el proceso desde la siembra. Muchos pasos y horas y horas de trabajo para que podamos tener un poquito de azúcar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dulce de caramelo y de cardamomo. ¿Jengibre esto? Jengibre. Para la persona que quieren comprar productos así, ¿en qué parte de Honduras puede encontrar? En San Marcos, hay un lugar que se llama La Cabaña, muy bueno y muy rico todo. Tiene como un sabor menta. El cardamomo sí. Después de todo el trabajo que hice hoy, el paquete de 32, ¿cuántas cucharadas cree que de azúcar pude producir? Unas cinco cucharadas. Digamos que si compramos azúcar en el supermercado, casi todo tiene un poquito de chumbagua. Atrás tiene un número de trazabilidad y ahí se puede ver de dónde puede provenir, pero es para tema de trazabilidad. ¿A qué países ya están exportando? Estados Unidos, Haití y Europa. ¿Y a Japón? ¿No ya no? Pero podemos abrir mercados. Vamos a abrir mercados, vamos a ver. Cuéntanos estos trofeos, ¿qué son? Son nueve años consecutivos de cumplir como empresa socialmente responsable. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social no se evalúa anualmente. Porque recientemente nos dieron un reconocimiento porque participamos en la campaña de retorno a clases 2023. Que fue recolección de equipo para los niños del país. Llegó el mejor momento. Vamos a probar el café con azúcar de chumbagua. ¡Wow! Café catracho, azúcar catracho. Mira mi gente, qué lujo. El café viene aquí de Santa Bárbara. Y el azúcar también. Vamos a tener una experiencia 100% patepluma. Tanto sacrificio de cada persona detrás de cámaras. Y hoy tengo el gran privilegio. Saborear todos esos sabores aquí en la boca. Muchas gracias, chumbagua y Santa Bárbara. Después de una experiencia como hoy, nunca más puedo ver un vaso de fresco o un dulce en la misma forma como antes. Ahora y adelante voy a pensar en todos los empleados quienes se sacrifican día y noche produciendo el azúcar para nosotros. Muchas gracias, chumbagua. Y muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.